Hola amigos, bienvenidos a Lucha Retro con los Viudos, hoy hablaremos de uno de los combates de apuesta más extraños que han sucedido en el Pancrasio Nacional, el que ocurrió en el combate del volador en contra de Misterioso por las máscaras. Allá por los 90's existió una dupla que impactaba en la Arena México y posteriormente en la AAA, presentaban unos equipos novedosos, en su mayoría diseñados por el Rey Misterio Señor, quien a veces complementaba este par de elementos, luchadores que según las palabras de uno de ellos, no buscaban ganar campeonatos, ni máscaras o cabelleras. Estos luchadores buscaban dejar una huella en el público con su desempeño y estilo poco visto arriba del ring. Ellos eran el volador y el misterioso. Este par de luchadores causaban tal revuelo por el estilo aéreo que manejaban y por ser luchadores corpulentos con una agilidad increíble. Llegaba con los años el sobrino del Rey Misterio, Rey Misterio Jr., quien, al manejar un estilo similar al del volador y el misterioso, sería la pieza de cimentación de estos luchadores y los consolidaría como dueños de las cuerdas. Sin embargo, como siempre ocurre en la lucha y en la vida, las corrientes de la vida llevarían a ambos luchadores a caminos distintos, resultando que ya instalados en la AAA, el misterioso se volvería rudo y ante la negativa del volador por cambiar el bando de los tramposos, se convertirían en rivales pese a ser compadres. Los encuentros entre los estetas se volverían unas auténticas batallas campales, en las cuales cada uno de ellos se quemaba el físico por demostrarle a rival quién era el mejor. Todo acabaría un julio de 1995 en Tijuana. Los compadres que tantos éxitos tuvieron como dupla ahora se enfrentaban en una lucha de máscara contra máscara, misterioso como rudo y volador como técnico. Una lucha llena de intervenciones del second del misterioso Blue Panther, quien termina dejando noqueando al misterioso. La victoria era prácticamente para el volador, sin embargo, no quiso ganar de esta manera ante quien fuera su gran amigo y compadre, así que en uno de los finales más polémicos de la historia decidió ponerse encima a misterioso para dejarse perder así la tapa. Tras ellos e impulsados por Rey Misterio Junior, second del volador, ambos se reconciliaron. Así se descubrió la identidad del volador, quien resultó ser Ramón Ibarra, coahuilense de entonces 38 años de edad, también conocido como Remo Banda, que posteriormente volvió a enmascararse para personificar al vistoso personaje de Super Parca. Lo que se sabría con los años y en reiteradas entrevistas dadas por el mismo volador, es que la razón por la que el volador perdería, aparte de la amistad con el misterioso, sería un acto de valor propio y un golpe de autoridad contra Antonio Peña, representante de la triple A en esos entonces. Relata el volador que durante la lucha se percataría que Blue Panther se entrometía demasiado y que aunque siendo Panther, second del misterioso, lo atacaba. Volador sabría entonces que la lucha estaba mañada para que él ganara, pues incluso Antonio Peña le comentaba que quien tenía que ganar era él y no el misterioso. Panther, incluso en un momento y ante los reclamos del volador, le respondería a este que eran órdenes del jefe. En un arranque de rebeldea contra la autoridad, el volador echaría a perder esa lucha de apuestas, cosa que incluso le conllevaría problemas con Antonio Peña años después. Argumenta Remo Banda que la principal razón sería que él no estaba dispuesto a dejarse manejar por un promotor, pues al ser misterioso su compadre, él quería que la lucha fuera legal y que ganara a quien tuviera más condición y más lucha. Volador, con el paso de los días, veía el resultado de su accionar, pues poco a poco fue excluido de las funciones, lo que lo llevaría a salir de la empresa y aventurarse en los terrenos independientes, tomando el nombre de la Super Parka y enmascarándose como uno más de los huesudos, esto con el permiso de su sobrino L.A. Park. Esto nos deja una lección de cómo a veces se maneja la lucha libre tras bambalinas y en los cuales muy pocos luchadores han tenido el valor de afrontar. Una historia curiosa de nuestro gran libro de la lucha libre. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video, muchas gracias, dejen like y suscríbanse, estamos pendientes de todavía una rifa, de una máscara que tengo por ahí pendiente, muchas gracias por estar conmigo, bye.